Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Durante más de media hora, unidades del grupo de guardacostas del Pacífico efectuaron una tarea de persecución de una lancha en la cual se hallaba cocaína. En la acción hubo personas capturadas dado que los que ocupan la lancha huyeron en medio de los exteros. En este video captado por unidades de guardacostas se aprecia los momentos en que comienza la persecución a una lancha que según el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, transportaba 140 kilos de cocaína y cuyos ocupantes se dieron a la huida al notar la presencia de las autoridades. Ahí se logra cerca de unos 100 kilómetros abiertos de la costa la detección de esta embarcación sospechosa y los integrantes al percatarse de que habían sido ya digamos detectados por la aeronave deciden regresar rápidamente a costa. Entonces a máxima velocidad inician su proceso de regreso y se les hace un seguimiento de aproximadamente dos horas para ubicarlos posteriormente en el río Togoromá cuando ya hacen su ingreso y las unidades de guardacostas logran capturar la lancha. El oficial explicó que es común que quienes transportan drogas se lancen al agua o en su defecto arrojen la mercancía con el fin de evitar ser capturados. Porque ellos a toda costa tratan de evitar ser capturados y ser llevados a la cárcel. Entonces en algunas ocasiones tiran la droga al agua y en otras ocasiones ellos se tiran al agua, pasan a otra embarcación o se esconden a través de los mangles. La operación se cumplió en límites de Valle del Cauca y Chocó por guardacostas, quien continúa la búsqueda de los cinco hombres quienes huyeron por entre los esteros.